¡Art Time! Voy a tener 8 espacios alrededor del papel. Estos espacios los voy a llenar con palabras que se relacionan conmigo, palabras que se usarían para describirme o que describen mi personalidad. En el primer espacio vamos a empezar con nuestro nombre, o en este caso yo voy a usar el nombre del canal, así es que voy a poner la palabra arte. Aquí voy a usar letras gruesas, pero lo importante es que utilices todo el espacio disponible. Asegúrate de estirar las letras para que vayan desde tu línea de arriba hasta la de abajo. Ya que terminé con mi nombre, voy a pensar en el resto de las palabras que voy a usar en los otros espacios. Estas palabras tienen que ser relacionadas a mi personalidad, a mis gustos. Serían, por ejemplo, palabras que alguien más usaría para describirte. Para mí son palabras como creatividad, yoga, puede ser algo relacionado a tus hobbies, puede ser algo relacionado a tus pasiones. Y vamos a usar cada una de estas palabras en uno de los espacios. Yo voy a hacer en cada uno de los espacios un font distinto o un estilo de letra distinto. Solo hay que recordar que tus espacios tienen que estar rellenos desde arriba hasta abajo, usando todo el espacio disponible. Algunas de las letras pueden ser altas y delgadas, otras pueden ser gruesas y chaparritas, otras pueden parecer burbujas, algunas pueden tener líneas curvas. Tomemos un momento para celebrar los errores. Aquí cambié de opinión y voy a usar otra palabra de la que tenía pensada. Así es que estoy borrando la primera letra para hacer la palabra que quiero ahora. Y esto simplemente es parte de mi proceso. Celebremos los errores como parte de aprender. Ya que tengo todo terminado, es hora de colorear. Estos son algunos proyectos hechos por mis alumnos. Te los dejo por aquí para que te inspires. Como podrás ver, algunos tenían algún esquema de color, otros traían algunos patrones que querían incorporar, cada quien hizo un proyecto distinto. Entonces, este proyecto es algo muy fácil de personalizar. Ojalá lo pruebes y cuéntame cómo te fue. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita, comparte, déjame un comentario. Muchas gracias. ¡Chao!